El programa no viene a solucionar ningún problema, al contrario, viene a contribuir para dar el segundo paso. Yo creo que el gobierno ya ha hecho lo suficiente, tenemos los tratados de libre comercio, tenemos muy buena relación con China. Lo que falta es emprendimiento con mira hacia el mercado china y para eso lo primero hay que trabajar con la mentalidad. La mentalidad es lo que pretendemos trabajar en este programa a través de charlas, visitas, técnicas, seminarios y contactos con asociaciones contrapartes chinas para poder generar ese cambio de visión. Yo creo que una vez cambiando la visión se identifican muchísimo mejor las oportunidades y obviamente se generan todas las capacidades que sean necesarias para poder concretar negocio. Lo que yo digo es que los instrumentos existen, tenemos el tratado de libre comercio, tenemos una serie de otros factores. Lo que necesitamos es aprender a usarlos, aprender a relacionarlos y en una vinculación público-privada que no estamos ejecutando hasta ahora de una manera amplia. China está cambiando en polos de desarrollo fundamentales que tenemos que darnos cuenta, dónde están y qué representan. El polo de desarrollo del río Perla en el sur, el de Shanghai, el río Yangtze y en el norte, el que está entre Tianjin y Beijing que está cercano a la capital de China. Son tres polos de enorme potencialidad, de enorme desarrollo. Pero luego los planes que se han adoptado en China significa ir hacia el interior, hacia la ciudad interior, hacia las regiones interior. Y nosotros tenemos acuerdos firmados con regiones, con ciudades, en hermanamientos que tenemos también que sacar de partido para aprovechar nuestra oportunidad en esa relación con China. En suma, tenemos que darnos cuenta que esta China de hoy no es aquella que tiene que ver con un tipo de producción de fábrica de menor intermediación o de niveles menores, sino que viene una China de una tecnología muy avanzada y cambios fundamentales. ¿Cómo entramos ahí? En una sociedad que está comiendo distinto, que está viviendo distinto, que está buscando calidad distinta. Esas son las claves a mi juicio.